Más información, pasamos al ámbito nacional, en conferencia de prensa específicamente recientemente da a conocer, pues se dio detalles del mecanismo de investigación y transparencia institucional que podría en marcha en el Ministerio de Finanzas Públicas en los próximos días. A partir de este mes, la cartera de finanzas públicas pondrá en marcha el mecanismo de transparencia institucional, con el cual se pretende que todos los trabajadores del Estado cumplan correctamente con las asignaciones de su contrato y así evitar las plazas fantasmas. La primera fase es lo que tenemos que hacer y lo que UNSEC de alguna forma tiene proyectado para que las plazas y los empleados y las personas que colaboran en el gobierno, no es solo que se presenten a trabajar, es que la calidad de su trabajo amerite y represente lo que se les está pagando. Esto cumple también una premisa de que esto fue sorpresa, pues esto no es que nos enteramos hace dos meses y dijimos a la gente venga a trabajar, la gente esto fue sorpresa, comenzó el viernes, comenzamos el proceso de comparecencia y validación de la nómina y salió todo muy bien. Ahorita estamos terminando, iría en menos tal vez un día y medio y cumplimos cabalmente con lo que dijo el señor presidente, de que nosotros vamos a buscar la transparencia, vamos a buscar de alguna forma que todas las personas que estén acá estén trabajando y las que no, pues iniciaría el proceso administrativo de su destitución, que es lo que conllevaría si en un momento determinado las personas que aparecen, que se les está pagando y están fuera de su trabajo, se documente que no es por enfermedad o suspensión, el que no esté se va a comenzar un proceso administrativo para ser destituido. Mientras tanto el presidente de la república explicó cómo se llevará a cabo el proceso de verificación de nómina. Todos los empleados se presentan aquí, a lo que usted lo está viendo, a las mesas de verificación, llenan una boleta, esta boleta, una boleta muy sencilla, en donde dan sus datos personales, pero también indican qué hace, quién es su jefe, cuáles son las responsabilidades. Y esto, esta boleta es verificada y esto es lo que nos va a servir para poder alimentar, poder saber qué puestos hay, qué funciones tienen, para poder entrar al análisis de la cantidad de personas que están haciendo exactamente lo mismo.